La Universidad de Guadalajara Argentina te sale regalado, ahora te sale regalado, yo a la Tucumán me sale 320 dolos, sin estadía no, pero ya vale todo regalado, aparte vamos a ir a nuestro compro. Seguro 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, Pablo, estoy acá acompañando a un compañero que pinchó, viene pinchado, así que estoy acompañando acá, ya venía muerto, así que aproveché para disimular. Como venía refundido, ya aprovecho para disimular, acompañándote. ¿No estás saliendo a moverte? No, no estoy saliendo nada. Esta semana creo que salí dos veces. La anterior. ¿Tienes un chinchita para la cosa? Sí, me dijo Ana Laura que pincharon varios. ¿Quieres animarte? No, 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 no. ¿Allá estoy viste? No, 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 no. Allá está precioso lo bañaste. Tuvo playa de piedra. Te colocaste... Ah, qué lejos en el barro. Te colocaste estratégicamente. Sí, sí, sí. Ah, qué lejos en el barro. Ahí estuvo piedra, está buenazo. Ayer, como de las 9 de la noche, estábamos bañando ahí. Ahí está acá, ¿verdad? Estaba calentita, me imagino, el agua, ¿no? Estaba precioso. Allá, no, 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 no. nos quedamos sin medalla no hay sentencia no? como rizona estaba hablando de mas, mira todavía estaba igual somos los ultimos, eso seguro seguro pero bueno tantas veces tenia que esperar yo cuando para entregar los premios de traeroco que era en san carlos las 5 de tarde todo lo mismo la 101 fue un desastre me dijeron se tuvieron que volver para atras porque estaba crecido el arroyo bueno no pero tengo que hacer una coquita bien fria no 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 si ojo cuando te baje ah ah me senté ah me senté ah me senté se quedan hoy se quedan hoy tambien? o se va allá? no ah 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 ¿Eso? ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, esto me llega de último a mí, por lo menos. Usted me pide el primer puesto ahí, si quiere. Jajaja ¿Siempre tenemos algo para contar? Siempre tenemos alguna anécdota. Ahí está la combi, mirá. Con el techo levantado. Ah, ya que bueno. Ah, para que venga rígida. Una cerveza, quiero tomar. ¡Bien! 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 ¡Ahora va a tomar agua! ¡Bien! 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 Vos te miraste. Me iría acompañando acá el compañero que pinchó. No, no. Si se quedara solo.